Hola chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a InfoES ¿Creéis que Microsoft puede tener un terminal como un iPhone o como un Galaxy S6? Después de atar cabos y ver y hilando hilos, hoy me ha venido como un flash, una bombilla se me ha encendido en la cabeza, he dicho Esto de los despidos de Microsoft puede ser que estén preparando un teléfono como el iPhone o como el Galaxy S6 De repente Microsoft dice que no les hará rentable las fábricas de Nokia y despide como 9000 personas y deja las fábricas Y yo pensando Si tú dejas las fábricas y vas a sacar el Windows 10 Mobile en septiembre o octubre, tendrás que sacar un Book Insignia, tendrás que sacar un teléfono fuerte para hacer fuerte la campaña de Windows Phone Mobile o Windows 10 como lo quieras llamar Tendrás que sacar un Book Insignia ¿Qué pasa con los terminales de Microsoft? Si nos fijamos son prácticamente como los de Nokia Porque claro, tenemos las fábricas de Nokia donde tienen la maquinaria de Nokia con el molde de las cargasas de Nokia todo está de esa manera Entonces, prácticamente son iguales es la parte delantera de una manera con la pantalla perfecta la parte trasera con la cargasa hasta que se puede extraer en varios colores y es como todo muy parecido Si se quieren cambiar, si quieren fabricar otra cosa tienen que irse a esas fábricas y de repente dicen 9000 personas despedidas se cambian de fábrica ¿No será que está diseñando un prototipo? Tipo como han salido algunas fotografías en rumores que tenían una pantalla curva que tenían esos de huellas dactilares Tipo un rumor que pueden sacar por ejemplo un Lumia 940 o un Lumia 1000 y así hacer una Keynote presentando el Windows Mobile 10 y así presentando Windows 10 en forma de móvil y un Book Insignia un terminal, un Flash Sheet porque vamos a ser sinceros o sea, Microsoft no es una compañía que diga que está perdiendo dinero a ver, Microsoft es una compañía muy grande que lleva muchos años y puede perder en una cosa pero lo que pierde en una lo gana en otra o sea, puede decir bueno, ha perdido en 4 móviles de Nokia o de Microsoft pero bueno, lo ha ganado con vender software y vender Office y vender cosas así o sea, que realmente esto de despedir a 9000 personas yo creo que es que se han cambiado de fábrica eso es mi humilde opinión yo creo que se han cambiado de fábrica y estos prototipos que han salido que si una pantalla curva y si puede tener su huellas dactilares es que están preparando un prototipo con otro diseño con otra maquinaria para poder diseñarlo de otra manera y hacer un Book Insignia y presentar el Book Insignia junto a Windows Phone o Windows 10 Mobile se va a presentar para septiembre o para octubre yo creo que esa es mi opinión dejadme aquí abajo en los comentarios hacer un pequeño debate sobre qué opinas esto de los 9000 despidos si es realmente que le está yendo mal a Microsoft o que realmente quiere cambiar de fábrica para cambiar de moldes y de todo y diseñar un teléfono tipo iPhone tipo Samsung Galaxy 6 con otro diseño totalmente diferente como digo, algo me huele mal algo me huele a chamusquina en esto de 9000 personas despedidas nos cambiamos de fábrica si despides a 9000 personas ¿para qué te vas a cambiar de fábrica? despideras y no te vas a salir de una fábrica si te cambias de fábrica es porque quieres seguir fabricando móviles y luego si no quieres estar con móviles entonces ¿para qué sacas Windows 10 móviles? Phone no te gastas un dinero en desarrollo en aplicaciones en desarrollar en código en hacer una plataforma móvil si no vas a seguir con el tema de móviles algo me huele mal bueno, dejadme aquí lo que digo dejadme en los comentarios ¿qué os parece este tema de que se va a cambiar de fábrica? ya sabéis chavales si os ha gustado el vídeo pedid los me gusta nos apoyáis muchísimo con los me gusta veo que los vídeos tienen como 100 y 100 y pico me gusta me gusta mucho eso de los me gusta porque me ayuda a saber si un vídeo te gusta o no te deja de gustar y si también lo podéis seguir en Facebook y en Twitter y en mi cuenta personal de Twitter o en mi Instagram personal pues la verdad es que nos apoyáis muchísimo tanto a mí como al equipo de InfoES pero bueno, voy a terminar el vídeo como siempre síganos en Facebook síganos en Twitter ¡Hasta luego!